En el presente video identificaremos las estructuras de las proteínas. Las proteínas están organizadas en cuatro niveles estructurales. La estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. La estructura básica de las proteínas es la estructura primaria. Esta estructura nos va a señalar que aminoácidos componen parte de la cadena polipeptídica y además el orden en que ellos se van a encontrar en dicha cadena. Es importante señalar que la función de una proteína va a depender de la secuencia de los aminoácidos que forman parte de esa cadena polipeptídica. Como recordarán, indicamos en el video anterior que los enlaces que forman parte de las proteínas se denomina enlace peptídico. Los péptidos simples son cadenas cortas de dos o más aminoácidos que están unidos covalentemente por medio de un enlace peptídico. Ese enlace peptídico, como vimos anteriormente, se va a formar por la redacción entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del aminoácido contiguo, con la liberación de una molécula de agua, formándose cadenas cortas, como hemos dicho, péptidos simples de dos o más aminoácidos. Si tenemos una cadena polipeptídica y necesitamos formar péptidos simples o aminoácidos individuales, ésta se realizará por la acción de una reacción de hidrólisis parcial en presencia de ácidos o de enzimas especiales que son capaces de cortar los enlaces peptídicos denominadas proteasas. Finalmente, obtendremos las cadenas cortas de péptidos o aminoácidos libres. En la estructura primaria de una proteína no solamente puede presentarse el enlace peptídico, sino en algunas oportunidades los enlaces denominados bisulfuro, que ocurren entre los aminoácidos en el cual participa el aminoácido cisteína. Como recordarán, en el video anterior mencionamos que existen dos aminoácidos con presencia de azufre, uno de ellos es la cisteína. Este enlace bisulfuro puede presentarse entre dos cadenas paralelas de polipeptidos, como vemos en este esquema, o dentro de la misma cadena entre dos residuos de cisteína. En este ejemplo, los enlaces bisulfuro los observamos en la hormona proteica insulina. La estructura primaria es fundamental para el funcionamiento de una proteína, ya que la secuencia de aminoácidos determina la función que ésta cumpla. En el caso de la anemia falciforme, es una enfermedad molecular producida por un cambio en la secuencia de aminoácidos de la proteína hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos. Y ese cambio de secuencia de aminoácidos va a ocasionar la presencia de glóbulos rojos, como vemos en esta figura, en forma de os, disminuyendo la concentración de hierro en la sangre y produciendo la denominada anemia falciforme. La siguiente estructura es la estructura secundaria, y ésta está determinada por la relación en el espacio de los aminoácidos que forman parte del esqueleto polipeptídico. Se encuentra presente en ciertas regiones de la cadena polipeptídica o proteína. Esa estructura secundaria va a deberse a la presencia de puentes de hidrógeno entre los grupos amino y grupos carboxílicos de los carbonos que forman parte de los enlaces peptídicos. Hay que remarcar que esa estructura secundaria no está en relación con la cadena lateral, ya que no participa en esa estructura. Esa estructura se va dando a medida que la proteína se va sintetizando y los aminoácidos se van uniendo uno tras otro. Y debido a los enlaces que estos tienen, los aminoácidos van girando y van adoptando una estructura en el espacio que es la denominada estructura secundaria. Las proteínas pueden presentar diversos tipos de estructura secundaria, entre las que tenemos la estructura denominada alfa-hélice y aquella denominada con formación beta o de hoja plegada. La primera de las estructuras secundarias es conocida como alfa-hélice o hélice-alfa, donde, el nombre mismo lo indica, los aminoácidos van enrollándose de manera helicoidal, es decir, se tuercen como si fuera una espiral, como un resorte, como una escalera de caracol, como vemos en esta imagen, donde los escalones estarán formados por las cadenas laterales de los aminoácidos. Y tal como indicamos la descripción de la estructura secundaria, en esos enlaces van a ir participando los grupos carboxilos y los grupos aminos de los aminoácidos, formando ese tipo de enlace y estabilizando la estructura en forma de una hélice presente en la estructura secundaria. Como ejemplos de proteínas que poseen estructura secundaria, podemos mencionar a dos. Una de ellas, la queratina, la proteína que se encuentra en la piel, a partir de la cual se derivan el pelo, las uñas, plumas, cuernos y las subunidades presentes en la hemoglobina. Veremos más adelante que la hemoglobina es una proteína formada a su vez por cuatro subunidades. Ellas presentan la estructura secundaria. El segundo tipo de estructura secundaria presente en las proteínas se conoce como conformación beta-O de hoja plegada. En ese caso, las cadenas de aminoácidos que forman parte de una misma proteína van a ser ubicadas de manera paralela, en forma de SISAC. En ese tipo de conformación beta-O de hoja plegada, los grupos aminos se unen mediante puentes de hidrógeno a los grupos carboxilo. Y las cadenas laterales de los aminoácidos van a disponerse tanto hacia la parte superior como hacia la parte inferior, aunque no estén graficados en ese esquema, pero van a ser hacia arriba o hacia abajo. Quienes participan directamente en la unión entre las cadenas de los aminoácidos de la proteína van a ser el grupo amino y los grupos carboxilo por medio de puentes de hidrógeno. Las cadenas polipeptícas están extendidas, como podemos observar, van a disponerse lado a lado y van a tener un aspecto de una hoja doblada o de una hoja plegada, como es el nombre que se le da a esa conformación. Como un ejemplo de una proteína con conformación beta, tenemos a la fibroína. Es esa proteína fabricada por los gusanos de seda y también por las arañas. El siguiente tipo de conformación de las proteínas es la llamada estructura terciaria. Casi todas las proteínas adoptan una estructura terciaria y se forma a partir de la anterior de la estructura secundaria, la cual va a plegarse sobre sí misma, originando generalmente, la mayoría de las veces, una estructura en forma de un globo. Por eso la denominamos estructura globular. Esa conformación globular va a mantenerse muy estable por la presencia de enlaces entre los radicales R o también denominados cadenas laterales. Si recordamos en la estructura secundaria, quienes participan en la estabilidad de esa estructura secundaria no son las cadenas laterales, sino los grupos amino y los grupos carboxílicos de los diversos aminoácidos. Las cadenas laterales no participan en la estructura secundaria, mientras que aquí son las que van a dar origen a esta estructura. La forma globular, que es la que se presenta en la mayoría de las veces, va a facilitar que las proteínas puedan ser solubles en agua, debido a que los aminoácidos no polares, es decir, los solubles en agua, van a ubicarse hacia el interior de la proteína, mientras que los aminoácidos polares estarán ubicados hacia el exterior de las proteínas. ¿Y esto con qué finalidad? Para poder interactuar con el agua cuando están en disolución. Esa conformación va a facilitar que las proteínas cumplan con las principales propiedades biológicas que conocemos y que veremos en un video posterior, como por ejemplo actuar como hormonas, como enzimas, o ser proteínas de transporte de sustancias. En aquellas proteínas que poseen una sola cadena polipeptídica, la estructura terciaria es su máxima información estructural. Dentro de la estructura terciaria encontraremos dos tipos. Aquellas proteínas que van a formar estructuras del tipo fibroso y proteínas que formarán estructuras del tipo globular. Las proteínas del tipo fibroso van a denominarse así, debido a que una de las dimensiones va a ser mucho mayor que las otras dos. Como vemos en ese esquema, es más larga que ancha. ¿Y eso a qué se debe? A que los elementos de la estructura secundaria descritos hace un momento van a realizar ligeras torsiones a lo largo de esas cadenas. Por eso podemos mencionar proteínas que también pusimos como ejemplo dentro de la estructura secundaria, ya que la estructura secundaria descrita ha realizado ligera torsión. Y dentro de proteínas del tipo fibroso vamos a encontrar al colágeno, a la queratina y a la fibroína. Mientras que las proteínas del tipo globular van a ser las más frecuentes que se encuentran dentro de todas las proteínas y no predomina ninguna dimensión, ni largo, ni ancho, ni profundidad. Por eso la forma característica es esférica, como vemos en esa imagen. Un ejemplo de proteína con estructura del tipo globular es la mioglobina, que es aquella proteína que transporta el oxígeno en el músculo de los mamíferos. Las fuerzas que van a estabilizar la estructura terciaria van a presentarse entre las distintas cadenas laterales, es decir, los grupos llamados radicales o grupos R, de los aminoácidos presentes en las cadenas polipeptídicas. Esos tipos de enlaces son dos, los enlaces covalentes y los enlaces no covalentes. Como enlace covalente se presentan los puentes de sulfuro, descritos anteriormente, que se van a originar al estar en contacto los aminoácidos del tipo cisteína, en cuyo interior encontramos átomos de azufre. Pero también podemos encontrar enlaces no covalentes como las interacciones hidrofóbicas, los puentes electrostáticos y los puentes de hidrógeno, aunque no son exactamente un tipo de enlace, sino una atracción entre átomos o moléculas que tienen distinta carga. Podemos ver en este esquema la presencia de los diversos tipos de enlaces presentes en las estructuras terciarias de las proteínas, los puentes de sulfuro, las interacciones hidrofóbicas, puentes electrostáticos y también los puentes de hidrógeno. La estructura terciaria es fundamental para el buen funcionamiento de una proteína. Cuando desaparecen las interacciones que hemos mencionado en la estructura terciaria, la proteína se va a desestabilizar y va a perder su estructura tridimensional, perdiendo a su vez su función y precipitando. A este fenómeno se le denomina desnaturalización de la proteína y puede deberse a cambios bruscos de temperatura o pH que afecte a la cadena polipeptídica. En este esquema, al lado izquierdo, tenemos una proteína normal con su estructura tridimensional debido a la participación de las cadenas laterales formando esos enlaces que hemos mencionado. Si hay un cambio brusco de temperatura o de pH, la proteína pierde su actividad biológica debido a que esos enlaces se van a romper y se dice que la proteína sea desnaturalizado. En oportunidades podría volverse a originar la proteína normal y que ésta recupere su actividad biológica. Fenómeno denominado renaturalización. El último tipo de conformación que pueden adoptar las proteínas es la estructura cuaternaria. Esa estructura es la conformación que toma las proteínas que tienen más de una cadena polipeptídica. Estas cadenas forman en verdad agregados de las subunidades que las conforman y no están ligadas o unidas unas a otras por enlaces del tipo disulfuro o cualquier otro tipo de enlace covalente. Estas proteínas son conocidas también como oligómeros, siendo las más comunes los que están formados por dos, denominados dímeros, o tres trímeros, o cuatro tetrámeros. Como vemos en este esquema, vemos un dímero formado por dos subunidades de polipeptidos. Un ejemplo de una proteína con estructura cuaternaria es la hemoglobina. La hemoglobina está formada por cuatro subunidades, cada una de ellas con estructura terciaria tal cual lo hemos visto hace un momento. Dos de ellas son iguales, denominadas cadenas alfa y dos cadenas beta. Cada una de ellas tiene en el centro, como podemos apreciar, un átomo de hierro que forma parte del grupo hemo, que es el encargado de transportar el oxígeno a todo nuestro organismo. Para finalizar, recordemos entonces que las proteínas están organizadas en cuatro tipos de estructuras, la denominada estructura primaria, la estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Y esa organización en distintos tipos de estructuras se mantienen estables por la presencia de enlaces característicos que hemos descrito. Por ejemplo, la estructura primaria es tan solo la secuencia de los aminoácidos presentes a lo largo de la cadena polipeptídica. Mientras que, en la estructura secundaria vamos a encontrar enlaces característicos, como por ejemplo, aquellos que se forman entre el grupo carboxilo y el grupo amino de dos aminoácidos diferentes, dando origen a las estructuras características de esta estructura secundaria, llamadas alfa hélice u hoja plegada o conformación beta. Esas estructuras se van a originar a partir de la presencia de enlaces de hidrógeno entre estos grupos. En este tipo de conformación tan solo participan el grupo amino y el grupo carboxilo, mientras que no va a formar parte de los enlaces la cadena lateral o grupo radical R. Mientras que, en la estructura terciaria vamos a encontrar interacciones entre las cadenas laterales o cadenas R de los aminoácidos, dando origen principalmente a proteínas del tipo globular. Esta estructura globular es importantísima porque favorece el funcionamiento correcto de las proteínas y que cumplan las distintas funciones que les corresponde como el actuar como hormonas, la actividad enzimática, entre otras. Mientras que, la estructura más compleja de todas es la estructura cuaternaria, donde encontramos que están formadas por más de dos unidades de polipeptidos. Un ejemplo característico es la hemoglobina. En un siguiente video, estaremos describiendo la clasificación y características de las proteínas. 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 de las proteínas.